Una vez peleo contra un extraterrestre hecho de una especie de jalea negra Yo quiero pelear con un alien ¿Lo prometes? ¡Te lo prometo! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! Espera, espera, entra ¿Qué piensas? Debes fugir Debo detenerlo antes de que alguien salga herido Voy a arrancarte la cabeza Es un peligro para todos, solo, por favor Ten cuidado con lo que deseas, Parker ¡Hora de morir!